¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo modo carrera chicos, con el Manchester United chicos Ahora que soy de Mourinho de Böckenbauer se tendrá que hacer con el cargo de este pedazo he puesto chicos Una cosa chicos, tengo que decir, esto es un resumen ya que ha habido un problema con el audio chicos Que me he equivocado, yo siempre tengo muchísimos face al grabar, no sé como lo hago chicos Y os voy a hacer un resumen chicos, mira ahora mismo me acuerdo que estaba enseñando la plantilla Y ya veréis los fichajes que voy a hacer, todo épico, que parece ahora el Manchester United después de los fichajes, los galácticos del Real Madrid De hace años cuando estaban Ronaldo, Nazar y Böckenbauer y todos esos chicos Ahora vais a ver los fichajes y con escenas épicas chicos Y también veréis después de eso seguir hablando Y os enseñaré Mi debut contra el Manchester City chicos ¿Se vendrán duros? ¿Se vendrán palos? Bueno, os voy a decir que palos se van a venir chicos Me acuerdo que en el partido había algunos palos Aquí me acuerdo yo que me puse a poner en transferencias a jugadores y a ceder chicos Al final conseguí una cifra bastante alta para hacer fichajes 250 kilos, casi 250 kilos para fichar chicos Me hice como 4 fichajes pero, sí, sí, 4 top chicos A lo mejor en la miniatura creo que he dejado a un jugador que se la ha podido ver Que se la ha podido ver perfectamente Que ha sido el fichaje 1 del fichaje estrella en la defensa chicos Que no voy a decir todavía el nombre por si no lo habéis dado cuenta Pero chicos, pinta muy bien Ahora sí que sí, os dejo con las cinemáticas de los fichajes chicos Hasta ahora Hoy señores y señoras Os voy a traer una exclusiva Se trata que he contactado con muchas fuentes del match game y del ramadier Ahora os diré por qué del ramadier chicos Y se ha confirmado fichajes por parte de Manchester United que puede ser muy fuerte chicos Está sonando muy fuerte los fichajes de Marcelo y Bale por parte del club de Manchester Tras el reciente fichaje de como entrador de Beckenbauer Se está centrando en estos dos fichajes junto a otro jugadorazo Sergio Bilinkovic Savic En los próximos días se verán los fichajes y también otro que también me ha gustado mucho Que ha sido el de Gipembe Esta ha sido muy exclusiva para este día del chiquito La he traído en cuanto he podido a día 1 de julio de 2018 Y que pase lo que tenga que pasar Yo solo digo que estos fichajes están en la mayoría casi cerrados Y no me extrañaría que hubiera otro fichajazo del Manchester United en invierno Esta mentalidad del enterador de Beckenbauer Ahora sí que sí chicos Bienvenidos a este capítulo Ya habéis visto el fichajes Mirad aquí estaba yo cambiando la formación Y no me digáis que no ha pegado cambio el equipo chicos Tenemos ahora un equipazo Al final cambié la formación chicos Si he puesto la de siempre 1, 4, 2, 3, 1, cerrado chicos Yo creo que el equipo está muy top porque Sobre todo en ataque y en el centro Es que el centro del campo es bestial chicos Y es que también los supletos serían Serían A ver si me sale ahora el nombre Linkart de media punta chicos Y los dos mediocentros podrían ser perfectamente Matic y Fred chicos Tenemos un equipazo ahora mismo Estoy viendo que yo cambié la formación chicos Y se queda en un equipazo Y si estoy probando ahora Que me está gustando Tuve buena sensación poniendo Alexis De media punta chicos Ya que tiene poco ritmo Se lo bajaron este año Y a lo mejor hago Algún fichaje del mercado invernal Que sea un lateral del Chetitoral chicos Ya que Valencia ya está mayorcito Y a lo mejor un media punta Suplente chicos Ahora sí que sí Os voy a enseñar el resumen del Chetitor City Tampoco se lo largo mucho Este primer episodio chicos Hasta ahora Ojo chicos Aquí va a comenzar El partido de Junkard Bay En el punto de mira chicos Yo creo que ha sido El mejor fichaje junto al de Marcelo y Minikovic Bueno es que en realidad han sido todos chicos Si no falta respeto No punto a ningún fichaje Y ojo que aquí comienza Este resumen de este partido De chicos Contra el LH3City En la Premier League En Old Trafford A las 8 chicos Aquí va a empezar Este resumen De este partido De chicos Os voy a ir contando Contando las ocasiones Chicos El partido comenzaba Con una ocasión Para Barley chicos Que con suerte Con suerte Por nuestro equipo La falló Y aquí otra ocasión De Lukaku chicos Que se la paraba el portero Una opción muy clara Y ojo a la jugadita Aquí de Alexis Hachet Chicos Que muestra su calidad Esa buena jugada chicos Y ojo de este tiro Que fue centrado Y hay otra ocasión De Jamie Barley chicos Y esta es otra jugada Que ha sido gol o no Pero mira chicos Al final Palo chicos Yo tengo una mala suerte Y aquí un tiro De por parte O sea fuera Y esta es otra ocasión De Barley chicos Que con suerte Para nosotros Y aquí acaba Esta Este partido Chicos He hecho un resumen Rápido Y es de suerte Estadística Y nada chicos Vamos a dejar Aquí el episodio Decime si preferís La serie De modo carrera En resumen Yo comento Por encima Un directo chicos Así que Dejad un like Suscribí Y otra de la campana Y hasta la otra chicos Goodbye Adiós Chau 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 Chau